Comienza el curso político en la Generalitat Valenciana con bajada de impuestos, eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones y un considerable ahorro en gasto institucional debido a la reducción de altos cargos y personal de confianza en las consellerías. Tal y como se comprometió el presidente Carlos Mazón, somos capaces de hacer esas tres cosas a la vez. Reducción del gasto político, eliminación de impuestos y extensión de los beneficios sociales. En este inicio de legislatura el nuevo gobierno autonómico ha sufrido un boicot en la Consellería de Educación, en la configuración de reparto de plazas donde el equipo del nuevo conseller se ha encontrado todo tipo de obstáculos en su gestión por parte del anterior botánic. Miguel Barrachín ha explicado que este boicot no les va a salir bien porque el curso se iniciará con normalidad gracias a la entrega y dedicación del personal de la Consellería de Educación.